Si el Papa era el Benedicto, era el Anticristo, pues ya se fue. Ah, pero vamos a ver quién es el Anticristo. No según los protestantes que sin Biblia, lo repito, sin Biblia, insultan al Papa. Les voy a mostrar con Biblia. Búsquenlo, hermanos separados que me siguen, búsquenlo, 1 de Juan 2, 18, oíganlo. Pero ya han venido varios. Otra vez, Luis, otra vez. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un Anticristo. Ajá, han escuchado a los protestantes decir que viene un Anticristo, siga. Pero ya han venido varios Anticristos. ¿Cuántos Anticristos son? ¿Uno o varios? Varios, lo dice la Biblia. Son muchos Anticristos. Vamos a ver, pongan la lupa. ¿Quiénes son? No sabemos. Lo que diga la Biblia, así será. Por lo cual conocemos que es la última hora. Ahí, preparen la lupa. Pónganla. Esa gente salió de entre nosotros. Repítalo. Esa gente salió de entre nosotros. Por tercera vez. Esa gente salió de entre nosotros. ¿De dónde salieron los protestantes? De entre nosotros. No, no. Muchos. Tengo de Jehová. Pentecostales. Pentecostales unidos. Adventistas. Mormones. Evangelicos. Los del mundo. Todos. Eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros. No es un Anticristo. El que se sale de la iglesia de Cristo se convierte en Anticristo. Y otra vez. ¿Quiénes son los Anticristos? Esa gente salió de entre nosotros. El Papa no era evangélico y se metió a católico. No. La iglesia católica no salió de los protestantes. Siga. Pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. Si hubiesen sido verdadero católico no se sale. Si hubieran sido de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros. Se habrían quedado con nosotros. Seguirían siendo católicos. Así. Es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Y así es que descubrimos a los Anticristos. Por eso ustedes verán que el mismo San Juan. El mismo San Juan. Que habla de la bestia. Y que habla del Anticristo. Viene a decir. Que la bestia. El Anticristo. Está marcado. ¿Se acuerdan? Con el 6. 6. 6. Bueno. Ustedes van a ver que el mismo San Juan. Que escribió. Esa. El Apocalipsis. Va a decir. En el capítulo 6. Versículo 51. Va a decir algo muy importante. Y ustedes verán. Quien es el Anticristo. Yo soy el pan vivo. Que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo. Que ha bajado del cielo. El que coma de este pan. Vivirá para siempre. Que vivirá para siempre. Siga. El pan que yo daré. Es mi carne. Y lo daré para la vida del mundo. Siga. Los judíos. A ver. Versículo 55. Luis 55. Para no leerlo todo. Mi carne. Es verdadera comida. Verdadera comida. Y mi sangre. Es verdadera bebida. Verdadera bebida. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Permanece en mí. Y yo en él. Versículo 60. Jesús lanzó ese discurso. El de la Eucaristía. Versículo 60. ¿Qué pasó cuando Jesús enseñó eso? Al escucharlo. Al escucharlo. Cierto número de discípulos de Jesús. Pentecostales, evangélicos, pentecostales unidos, adventistas, mormones. Cierto número de Jesús. Dijeron. Dijeron. Este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Solo los locos de los católicos. Y pongan cuidado ahora el 666. San Juan capítulo 6. Versículo 66. Pongan cuidado. A partir de entonces. A partir de entonces. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Y dejaron de seguirle. ¿Quiénes son los anticristos según Juan? Los que eran de los nuestros y se salieron. ¿Qué o cuál es el sello? 666. ¿Por qué se fueron? Porque no quisieron aceptar que Cristo estaba en el pan de la Eucaristía. ¿Y eso no es lo que le pasan a los protestantes? Exactamente es lo mismo. El anticristo no es el papa. Son aquellos que se van porque no aceptan el mensaje de Cristo. Y salieron de entre nosotros. No hay uno. Son muchos. Entonces es una cosa muy distinta. ¿Tienen otra pregunta? Ok.